hola amigas y amigos hoy vamos a hacer una receta vegetal de linaza y también tenemos la chía para agregar al que guste si no lo has visto nunca el lino son estas semillitas que lo venden en el mercado en herbolarios como veis lo podéis encontrar así o en este formato bio con este sellito acá ecológico de las dos maneras entonces también vamos a hablar de las semillas de chía como veis son estas semillitas pequeñitas muy pequeñitas la linaza cuando la vayas a comprar es siempre tratar la manera de que sea una linaza fresca que brille no que no está opaca porque ahí sabemos que no está oxidada y bueno pues nunca comprar la molida esta semilla entera la remojamos como veis aquí para activar las enzimas y que libere el musílago entonces ya cuando está liberada está deshidratada pues el cuerpo puede absorber todos los nutrientes mucho mejor que vamos a hacer ya cuando tenemos yo les diré las cantidades no aquí ahora mismo hay seis cucharadas de linaza yo la dejo 24 horas en el frío para que ella se deshidrate entonces la vamos a colar vamos a sacar ese musílago porque esto yo lo aprovecho ahora algo muy importante porque tenéis que echarle agua y dejarla porque no se puede ni comer molida así sin deshidratar ni hacer este proceso porque él es importante para que el intestino funcione bien y esto no se forme un bolo en el intestino por eso es importante deshidratar ahora como veis esto es el musílago que no se tira esto es lo que sirven como gel para el cabello también sirve para la piel y hemos hecho muchas recetas con ella muchísimas aquí voy a añadir mis seis cucharadas de lino agua y perdonar el ruido chicas que voy a hacer ya batido lo vamos a colar en el vídeo anterior recuerden que está la de sésamo cómo hacer leche igual vegetal de sésamo aquí como veis hay que ir colando el que tenga un colador tipo gasa también lo puede utilizar mejor así que sea bien finito lo que yo le quería ahora voy a dejar un poco aquí en la batidora para hacerle con la chía para que tengan una idea también con la chía porque es que juntas la chía y la linaza se complementan y tienen un alto poder antioxidante antiinflamatorio en el cuerpo entonces igual que la linaza en agua la chía también yo le he tenido en agua ayuda a la digestión repara las mucosas de tus intestinos y mejora la circulación de la sangre entonces las dos juntas las dos semillas unidas pues tienen aminoácidos tienen calcio y bueno pues eso vitamina manganecio vitamina e vitaminas b y entonces también la linaza tiene vitamina c si no lo sabían ahora les quiero mostrar para que para que ustedes vean lo bien que queda esta leche en el vaso mira chica nada que envidiar a la leche este animal mira sirve para la para la menospausia la linaza es una fuente de fibra previene el estreñimiento ayuda a tener deposiciones bastante regulares contiene todas las vitaminas lo que es la b1 b2 b6 es rica en omega 3 y omega 6 tiene igual ácidos grasos esenciales para la salud y bueno pues como les he dicho especial para la menospausia miren que leche más bonita nada que envidiar a las leches vegetales que venden ahora que pasa que si queremos unir con la chía que la tenemos aquí porque he querido primero hacer la de linaza para las que quieran pero las que le estoy diciendo que las dos complementan algo mucho mejor pues la linaza también se pone a remojar yo la dejé también una noche completa así en el frío mira que deshidratada con agua ya cuando está así súper deshidratada que es lo mismo que la linaza para que no se forme ese bolo ni nada pues se deshidrata ¿qué hacemos? esta por ejemplo yo ya directamente le voy a echar un poco en mi leche de linaza así o puedo echarle toda da igual pero bueno un poco igual voy a batirla ahora también tenemos que colar recuerden que aquí tenemos linaza y chía por ejemplo de chía allí yo agregue cuatro cucharadas de chía a remojar y ya les digo junta mejor porque se complementan lo que le falta una semilla la tiene la otra y no vale no vale molerlas y decir que se la van a comer secas no mejor es deshidratarla ya les expliqué lo que puede pasar entonces como veis aquí si queremos colamos un poquito más miren que espesa por supuesto en su cocinita quedará mucho mejor con sus comodidades con sus coladores apropiados mientras más fino mejor lo que quiero es mostrarles como yo lo hago tenemos un próximo video con una crema especial para el cutis mirar chica mirar la leche de linaza con chía mirar que espesa miren 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 que espesor tiene ustedes me dirán a mí si no se toman esto y y y no están completamente saciados por la mañana más que la leche animal miren una leche estupenda si queréis podéis pasarle de nuevo por un colador como les he dicho antes más fino y demás ya eso queda en dependencia de ustedes yo no tengo ahora mismo aquí en esta mesa las comodidades para seguir colando y demás entonces dejad sus comentarios chicas hacedla la leche de de linaza mirar y la leche de linaza con chía si no tenéis la chía no pasa nada podéis hacerlo solo con chía con chía